Hola, ¿qué tal estáis? Dinos, soy Dinoasi y hoy vamos a jugar a Minecraft. Pero vamos a hacer un reto de los que más os gustan, que es que si veo algo se termina el vídeo. Hoy lo vamos a hacer con dinosaurios. Minecraft, sí, Minecraft dinosaurios. Bueno, si veo un dinosaurio se acaba el vídeo y lo vamos a hacer así. Bueno, se está generando terreno y aquí, mira, aquí, generando terreno. A ver, supongo que el dinosaurio que veremos será herbívoro y muy grande, un saurópodo por lo seguro. Seguro que es uno de los más fáciles de ver en Minecraft. A ver, a ver, vamos. Por aquí.